La pequeña sorpresita que les quería dar esta noche y es una sorpresa que no es nada más para ustedes sino es una sorpresa también para mí. Es un placer y un honor esta noche tener la oportunidad de contar con un hombre que quiero mucho y con un artista que admiro mucho. Esta noche estar conmigo quisiera pedirles a todos un gran aplauso para el señor Lucho Gatica esta noche conmigo. Gracias. La pequeña sorpresa Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido Horas felices Sin estar conmigo No quiero yo saber Qué puedo suceder Entonces eso sabes Que tú has vivido Con otras gente Lejos De mi camino Te quiero tanto Que me enceló Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Ten tranquilo No me platicé ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y Que nací El mismo instante En que Los conocí Los conocí Te quiero tanto Que me enceló Hasta de lo que pudo ser Hasta de lo que pudo ser Que nací Que nací El mismo instante En que Nos conocí Nos conocí ¡Aberga! ¡Aberga! Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no consigo Esa razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos De tu corazón Subís Esclarece Mis pensamientos Me dices Me dices La verdad Que yo soy Hoy Entraste a ti Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy me traes Triste de amargura Porque tu marca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida que no No fuera Alguien Tu vivir ¡Ey! Cuando la luz El sol Se está apagando ¡Ey! Que te sientas Cansado De balada Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad Subiste esclarecer mis pensamientos Que yo por ti Que yo se oí Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy en mi playa Sabiste de amargura Porque tu marca Porque tu marca Tiene que partir A cruzar Otros mares De locura Cuida que no Cuida que no No fuera Tu vivir Cuando la luz El sol Se esté apagando Te sientas Sola de balada Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Hasta que tú decidas Regresar Sola